Compresor 958 de 3.5 caballos con 50 litros en el tanque. Lo podemos utilizar con diferentes herramientas como son clavadoras, lijadoras o pistolas de baja a mediana presión. Que su consumo no sea mayor a los 8.5 CFM. Mediante de nuestro regulador y nuestro manómetro podemos regular nuestra salida de aire. Para poder trabajar como es una clavadora que normalmente nos va a trabajar hasta 30 libras máximas para poder trabajar. También podemos utilizar lo que es una lijadora. La lijadora la tendríamos que utilizar con toda nuestra llave de salida abierta para nosotros poder tener un mejor trabajo. Ya que nos contrabaja o nos consume con mayor aire. También tenemos lo que es una pistola de baja presión con lo que vamos a trabajarla a menor presión regulada de 30 a 35 libras de acuerdo al material que vayamos a trabajar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.